Por otro lado, ¿nos podrías hablar un poco de qué papel cumple una incubadora con respecto a estos emprendimientos? ¿Qué funciones, de qué forma ayuda al emprendedor? Sí, bueno, las incubadoras de negocio son básicamente empresas de servicio, de servicios de consultoría. Me gustaría, yo siempre lo expreso de esa manera. Y damos asesoría en diferentes niveles y en diferentes momentos a emprendedores, ¿no? Emprendedores, empresas. La incubadora tiene como misión llevar desde la etapa de idea hasta la etapa de escalamiento, ventas e inversión a estos emprendimientos. Y para esto las incubadoras, Bioincuba y todas las incubadoras, brindan una serie de servicios como, por ejemplo, preincubación. Que preincubación tiene como principal objetivo el tomar emprendedores que se encuentran en la etapa de ideación y mediante ciertas metodologías, dinámicas, conocimientos que ya tenemos, los acompañamos a que puedan moldear cómo este nuevo emprendimiento puede ser lanzado, ¿no? Es la idea, a moldear la idea de negocio, ¿no? Y llegar a una etapa de prototipado. Una vez el emprendedor cuenta con un prototipo, entraría en el programa de incubación que normalmente tienen las incubadoras, las más ya de 20 incubadoras a nivel nacional que hay, ¿no? Certificadas por Innovate Perú. Y en este proceso ya es más un acompañamiento en validar la validación técnica y comercial de estos prototipos en el mercado, ¿no? Poniendo un ejemplo, por ejemplo, hay otro emprendimiento, Bionatural Cover, es un emprendedor que también ha generado una sustancia que permite prolongar el tiempo de vida, pero en este caso de las frutas, de cítricos, ¿no? Ellos hicieron muchas pruebas a nivel de laboratorio, el producto funciona súper bien. Ellos luego tuvieron de esa validación técnica, tuvieron que hacer una validación comercial. Y ahí es donde ellos obtuvieron que una empresa agroexportadora de limones apostara por ellos e hicieron un primer piloto. Luego, hace ya un tiempo, lograron mandar el primer container con ya el producto, digamos, puesto en estas frutas y se comprobó totalmente en la cadena ya del proceso, ¿no? Que la solución funciona, ¿no? Porque no solamente tiene que funcionar en el laboratorio, sino en el campo, ¿no? Producto de esto, de estas pruebas, ellos se dieron cuenta de que había que hacer ciertas modificaciones para que se adapte mejor al proceso de agroexportación de cítricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, también las incubadoras de acá de Perú, formamos parte, y Bioncuba también forma parte, por ejemplo, de la red de aceleradoras de Alianza del Pacífico. Entonces, tenemos bastantes puentes para poder entrar a esos mercados, ¿no? Por ejemplo, uno de los servicios o apoyos que brinda también la incubadora es servicios de soft landing o de internacionalización, ¿no? Tanto emprendimientos, por ejemplo, de México, Chile, Colombia, que quieran venir a Perú, ¿no? Se les puede dar un apoyo, como también se buscan emprendimientos peruanos que quieran ir a probar mercado fuera de Perú, ¿no? Ahorita, muchos de los emprendimientos están teniendo muy buenos resultados y oportunidades en lo que es México, por ejemplo, y, bueno, a nivel global también un mercado interesante siempre va a ser, bueno, lo que es Europa, por ejemplo, para productos naturales y con impacto social, por ejemplo, ¿no? Gracias. Gracias.